Hoy es anunciar el próximo, siguiendo con el programa de la temporada 2012, la actividad de este domingo, 8 de abril, a partir de las 21 horas, con Zúrina. Así que bueno, muchas gracias por sumarte a esta iniciativa. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, para nosotros, Carlos Zúrina, me hace un honor. Estuve conociendo las relaciones de la escuela, que no las conocía. Y la verdad que el teatrito está muy interesante para tocar, así que bueno, muy contento de participar de este ciclo. ¿En qué tipo de recitales se va a encontrar esta gente que no va a estar aquí? Bueno, hace un mes, más o menos, terminé de grabar un disco, de masterizarlo, o sea, de toda la parte del audio. Así que vamos a tocar parte de lo que en un futuro va a ser la presentación oficial de ese disco. Y bueno, va a ser un show con algunos temas de discos anteriores. Y basándonos fundamentalmente en la presentación de él. ¿Título del disco? El título del disco va a ser Principio. Todavía igual no está hecha la parte gráfica, o sea, le falta un poco el proceso. Por ahí para los que no conocen la Zulina, ¿qué crees que se va a ir? ¿Cómo se hablarán los medios? ¿Ven que podés poder nombrar la gente que te acompaña? Sí, cómo no. Bueno, está Charlie Bankevlen en batería, el doctor Fabio Cieri en bajo, Bernardo Vintela en teclado, sirviano, y él y Provenzano en coros. Y yo. Bueno, ¿y cómo ha sido la actividad de Zulina en el último? ¿Veis en la temporada de verano? Sí, desde mayo del año pasado que me dediqué a grabar este disco, que lo hicimos todo en el estudio, así que hace mucho tiempo que estoy trabajando sobre ese mismo tema, intercalado con algunos shows, que estuvimos en Tecnópolis, en Feba Tour estuvimos también el año pasado, pero básicamente trabajando en este disco, que fue desde mayo hasta el año pasado hasta ahora, bueno, recién hace un momento pude terminar, o concluir la parte del audio. Y bueno, ahora estamos ensayando mucho porque después de este show tenemos pensado presentar oficialmente ese disco con la parte gráfica y todo, así que en eso estamos. ¿Todos temas de ustedes o incorporarán a un músico? No, no, son todos temas nuestros, son todos temas míos, como casi siempre Zulina ha hecho, digamos, yo creo más en lo que hago yo, que por ahí en agarrar música de otro para tocar. ¿Y con este disco cuánto van? Este es el disco número 9, así que menos cuánto. ¿Y cuándo ya estaría terminado? Calculamos que dentro de un mes, más o menos, o sea, nos falta nada más que la parte gráfica, así que, pero bueno, que eso no es tan sencillo tampoco. ¿Quién haría la parte gráfica? ¿Alguien de Chacabucó? Sí, en la versión anterior, del disco anterior lo hizo mi hermana, la foto es que hizo la mona en tela, bueno, y toda la producción de Bruno Carlissi, que es un amigo que se encarga de la producción general, así que bueno, entre ellos tres, como yo me siento muy cómodo y muy representado por ellos, seguramente en este lo van a hacer también. ¿Hay un costo en la entrada o en las anteriores principales? Sí, la entrada general del 20 pesos, y bueno, para este domingo de Paz, bueno, los esperamos a todos, para que nos acompañen en la escuela, y bueno, puedan disfrutar del espectáculo, que van a ver a mí que vale la pena. Ya hay que ir a programar los meses siguientes, ¿no? Sí, una vez que completemos este domingo anunciado de la programación marzo, novia, abril, ya tenemos casi todo listo de mayo y julio. ¿Hay un lema acá de recetar, no? Por ejemplo, juntar tapitas en lo ecológico. Sí, durante marzo la campaña fue prevención de HIV, durante este mes de abril comenzamos con una campaña ecológica, estamos juntando tapitas y pilas, y después el próximo mes nos vamos a abocar a la violencia de género.